de Noticiero Hechos. Muy buenos días, es miércoles dieciocho de octubre, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas, gracias por preferir informarse con nosotros. Buenos días, compañeros, ¿Cómo están? Buenos días, Célida, buenos días, Carlos, Lorena, ¿Cómo están? Buenos días, Carla. Buenos días, miércoles, llegamos, y nuevamente agradecemos porque ustedes siempre están pendientes al inicio de esta jornada en Noticiero Hechos AM. Semana se va rapidísimo, les dije, porque hay fútbol, ayer jugó Real Madrid, juega Barcelona, hay liga mayor de fútbol también, es decir, una jornada apretadísima en el tema deportivo, esta semana se ha comprimido, por cierto, el Madrid empató uno a uno con el Tottenham, y los Dodgers se han puesto a un juego de llegar a la serie mundial, es decir, está muy emocionante todo esto en el tema deportivo, pero lo vamos a ver más adelante también, compañeros. Así es, muy pendientes de la información que se va a generar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y de lo que nuestros equipos nos van a estar compartiendo, de hecho saludamos de momento a Julio Guevara, que ya está buscando la noticia. Buenos días, Julio. Hola, compañeros, muy buenos días. Arrancamos Noticiero con información incómoda, lamentablemente, para los usuarios de la ruta doscientos dos de Aguachapán, y es que nuevamente esta ruta amanece en paro de labores. Estamos hablando de más de cien unidades que no arrancarán motores. Las razones, las de siempre, lamentablemente, la empresa ha recibido amenazas de grupos delincuenciales, lo cual ellos han dicho que van a atentar contra los motoristas, específicamente, si no hacen determinado pago de la renta, de la mal llamada renta. Así que en este momento, en la terminal de occidente, no están ingresando autobuses de la ruta doscientos dos, a excepción de dieciocho unidades de empresas independientes, que son las que siempre se quedan brindando el servicio. Ellas, por el momento, no tienen problema, son las únicas que están brindando el servicio de San Salvador para Aguachapán, y viceversa. Así que, ojo, amigo televidente, si usted nos está viendo en Aguachapán, a borde la ruta doscientos diez, es lo único que le queda para llegar a la terminal de la doscientos uno en Santa Ana, y así llegar a San Salvador, o lo otro, esperar las unidades independientes. Dieciocho autobuses que sí están brindando servicio, pero más de cien continuarán con el motor apagado durante todo el día por estas amenazas que han recibido. Bueno, compañeros, no es primera vez a lo largo del año que la ruta doscientos dos decide paralizar el servicio por situación delincuencial. Lamentablemente, esta es una de las rutas más golpeadas a lo largo del año con respecto a la ola delincuencial. Así es, Julio, no es la primera vez que una ruta de autobuses decide paralizar el servicio por que son víctimas de violencia. Vamos a mantenernos muy pendientes y nos estaremos enlazando contigo más adelante para darle seguimiento a esta información. Perfecto, compañeros, nosotros también estaremos pendientes y en redes sociales de informar cómo avanza este paro de labores. Así es, y bueno, también nos estamos enlazando ahora con Marcela Rivera, que ya se ha desplazado hasta otro punto donde se genera la noticia. Buen día, Marcela. Muy buenos días, compañeros, así es, me he trasladado hacia el zoológico nacional, que por cierto, para este día ya se espera que se reanuden las labores por parte del sindicato de la Secretaría de Cultura, y es de recordar que ellos estaban haciendo una serie de peticiones, entre ellos el escalafón salarial, el incremento de la canasta básica, y por supuesto la asignación de las escaleras salariales. Así que, varias instituciones estuvieron con paro de labores, entre ellos el zoológico nacional, el teatro nacional, el parque Saburirao, el teatro presidente, el palacio nacional, entre otras oficinas administrativas. Así que, ya se llegó a un acuerdo y aún continúa en estudio este presupuesto para que se efectúen estos, esas peticiones que estaba haciendo el, la secretaría, el sindicato de la secretaría. Así que, esa es parte de la información, ya para este día se espera que todo vuelva a la normalidad. Bien, gracias Marcel, estamos pendientes, sabemos que toda esta compulsión social ha afectado de manera directa el tráfico por las mañanas y los horarios, las rutinas de los amigos televidentes de toda la sociedad, sobre todo aquellos que se conducen y se dirigen a través de las arterias, que pues son afectadas cuando estas protestas tienen que ser llevadas a la calle, cuando agotan de acuerdo a lo que ellos dicen, todas las instancias, todas las vías y buscan a través de la manifestación callejera, a través de la toma de calles, el diálogo, como los manifestaban ayer. Así que, ahí tenemos ya estos indicios, tú nos tendrás al tanto de qué es lo que va sucediendo y cómo se va desarrollando esto a través de la mañana, Marcela. Así es, y esperemos también que se llegue a un acuerdo ya definitivo y que esas personas no continúen tomando ese tipo de acciones que principalmente los más perjudicados son los automovilistas. Bueno, estamos hablando en este caso de un paro de labores que está afectando a muchos de los empleados de la institución, pero como ya estamos observando en las pancartas ahí en el Zoológico Nacional, pues esperemos que también no llegue a afectar de algún modo a los animales que se resguardan al interior de este recinto, vamos a estar muy pendientes. Bueno, ayer era la Universidad de Salvador, hoy es el zoológico. Sí. Bueno, vamos a monitorear cómo fluye esta información y mientras tanto hay temas internacionales. Deportiva, compañeros. Bueno, mucha actividad deportiva la que se espera para este día y para los próximos también, a estar pendientes. Vamos a retomar ahora información que se ha generado en las últimas horas en nuestro país y muy lamentable, por cierto, el crimen organizado continúa atacando a elementos de la corporación policial. Ayer, dos agentes fueron asesinados. Este es el centro urbano José Simeón Cañas en Mexicanos. Tras esa línea amarilla, se encuentra fallecido el agente policial Edwin Montano, quien estaba asignado a la protección de personalidades importantes y daba seguridad al juzgado de instrucción de ese municipio, pero estaba en la mira de presuntos pandilleros que operan en las comunidades cercanas. La policía, sin embargo, ya conoce el modus operandi de quienes tienen bajo zozobra a ese sector. Las estructuras prácticamente criminales que operan acá en el lugar aún no han cambiado su forma de operar. Lo están haciendo con arma de fuego a bordo de vehículos. Montano se disponía a terminar su jornada cuando fue atacado, como lo hacía a diario. Él abordaría su motocicleta, pero ese momento fue el que sus atacantes aprovecharon para asesinarlo. El PPI se convierte en la víctima número 38 en el año y el segundo elemento policial que asesinan en tan solo un día. Aborda su motocicleta y se percata que dos sujetos a bordo de un automóvil color blanco lo interceptan y sin mediar palabras, pues le asestan aproximadamente entre cinco a seis disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Las autoridades no confirman algún plan del crimen organizado para incrementar los homicidios en el país y en este caso también se descartan acciones para atacar a los trabajadores del juzgado, pero otras personas señalan que las amenazas de pandillas son el pan de cada día para quienes laboran en ese lugar. Los habitantes de esta colonia piden presencia policial y es que en las últimas semanas los ataques armados a personas han incrementado en el lugar. El común denominador en estos hechos es el brazo de estructuras criminales quienes en abril de este año, a pocos metros de aquí, también asesinaron a otro PNC, informó Ignor Batres. Y bueno, de hecho las autoridades hablaron del repunte de los homicidios que se ha registrado durante las últimas horas. Ellos ya tienen una hipótesis de lo que a su juicio buscan los grupos delictivos ante esta situación. La violencia de los últimos días ha cobrado la vida de un deportista, un empresario y dos policías. En tres días se cometieron 76 homicidios. En Aguachapán fue asesinado el empresario Marco Antonio Batres, dueño de un centro turístico. Las autoridades investigan, pero prefieren no brindar detalles. También el caso de un empresario del sector turismo, el señor Marco Antonio Batres Vendix, en el municipio de Aguachapán. Todos estos hechos por el momento estamos en las primeras diligencias. No podemos en este momento señalar una posible causa de los mismos. En lo que va del año se contabilizan 38 policías asesinados, 18 soldados y tres custodios de centros penales. También se tienen 3.109 homicidios y solo en octubre ya se contabilizan 237 asesinatos. Su objetivo es incrementar la cantidad de homicidios. Está también bastante claro cuáles son las víctimas potenciales para cuando se dan estos periodos. Miembros de la institución de seguridad. Entre los fallecidos a causa de la violencia se encuentra Douglas Rodríguez, reconocido campeón nacional de motocruz. Las autoridades reconocen que no todas las víctimas de la violencia tienen nexos con pandillas. No podemos atribuir en ningún momento por supuesto a esa situación todas las víctimas que han ocurrido en las últimas 72 horas. Pero sí tenemos información que nos orienta a decir que sería un porcentaje importante. Aseguran que el repunte de crímenes es para regresar a los beneficios que tenían durante la tregua entre pandillas y para que no se continúen implementando las medidas extraordinarias en los penales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y siempre en temas de violencia vamos a precisar en uno de los casos que ya nos mencionaba Raúl Hernández respecto a un empresario que fue asesinado. Él tenía diversas empresas dedicadas al rubro del turismo. Ocurrió en Aguachapán. Los homicidas ingresaron en la madrugada del martes al Centro Turístico Termales de Santa Teresa, ubicado en el departamento de Aguachapán. Desarmaron y amarraron a uno de los vigilantes y procedieron a quitarle la vida con arma de fuego al empresario turístico Marco Antonio Batres. Una persona aquí en el interior decía que había escuchado disparos de arma de fuego y había escuchado gritos. Entonces pedían que se viniera a verificar porque había aquí en el interior había varios turistas. Entonces venimos a ver, ingresamos al lugar y se iba. Al encontrar, al entrar encontramos ahí a una persona del sexo masculino fallecida que es el dueño de aquí de los termales, el dueño de este lugar. Posteriormente se montó un operativo policial para identificar a sospechosos. Oficialmente no hay indicios de cuál fue la motivación del crimen. Trabajadores del Centro Turístico sostienen que era una zona segura, al tiempo que se muestran preocupados por el futuro de sus empleos. ¿Asechaba mucho la delincuencia, pandilla o algo así? No, realmente no, nunca más yo ya no he tenido problemas así. Es bastante tranquilo, porque al menos con turistas, ¿verdad? Bien tranquilo. Lamentablemente sí afectan mucho, ¿verdad? Pues la forma en que, pues sí, tantas personas, el propietario acá tenía muchos empleados, pues eso afecta mucho a la ciudadanía, ¿verdad? La fiscalía y la policía apenas comienzan las investigaciones del homicidio, que golpea directamente a la familia del empresario y al sector turístico del departamento de Aguachapán. Con imágenes de Erick Alfaro, un reporte de Luis Alberto López. Y la presidenta de la Cámara Salvadoreña de Turismo condenó este hecho de violencia. Manifestó que este tipo de hechos impactan en la confianza del turista. Sin embargo, asegura que hasta hoy no hay indicios que turistas y empresarios de este sector se hayan convertido en blanco de los delincuentes. Definitivamente, todo este tipo de noticias en alguna medida podrían impactar la visitación, ¿verdad? del turista nacional. Sin embargo, mi invitación es a que sigamos viendo los destinos con el potencial que tienen. Aguachapán, con su producto termal, es un producto de mucho beneficio para nacionales y extranjeros, trabajado desde el punto de vista de salud. Un buen momento también para preguntarse qué tan efectivas se han vuelto, ¿verdad? Estas acciones que está tomando la corporación. Pero bueno, vamos a lanzarnos ahora con otro de nuestros equipos. Néstor Hernández nos tiene información de carácter económico. Buen día, Néstor. Gracias, compañera. Buenos días. Carácter económico es muy importante que tome en cuenta la población porque recordemos que desde hace varias semanas hubo inconvenientes para las pequeñas distribuidoras de gas propano, gas licuado, sabemos que es el que utilizamos a diario en nuestras casas para cocinar, sobre todo, y es importante mencionarlo, algunas de estas pequeñas distribuidoras dejaron de vender porque había una deuda bastante importante por parte del gobierno, cerca de cinco millones de dólares. Sin embargo, ya han confirmado que las entidades financieras, que son las encargadas de pagar a estas distribuidoras, ya que están comenzando a pagar. Así que ya poco a poco se está restableciendo esto porque ya han confirmado al Ministerio de Economía que cerca del 50%, un poco más del 50% de la deuda ha sido cancelada por el gobierno. Así que es parte de la información que nosotros les podemos dar, así que pendiente porque probablemente la tienda o este centro de distribución más cercano que usted tenga de gas propano ya pueda volver a decir vamos a seguir vendiendo gas con el subsidio adecuado. Así que esto es para que lo tomen en cuenta cada una de las personas que se encuentran en su vivienda y también para esas personas que se dedican a distribución de gas con este subsidio que desde hace varios años se tiene en el país, al menos para una parte de la población. Así que es la información que les tengo compañeros a esta hora de la mañana. Sí Néstor, fíjate que me y compañeras aquí en el estudio me encontraba con un señor, un vecino que tiene una una tiendita donde vende gas, tiene sus tambos y demás y se me acerca, Carlos, ya están al al tanto ustedes de que tenemos un mes que no se cancela el subsidio. De acuerdo a lo que él me explicaba y tú que estás dando seguimiento al caso, Néstor, lo sabrás, el subsidio ya no pueden cobrar todos los días, si han vendido X cantidad de tambos de gas pueden ir a que se les devuelva este subsidio que ellos están cubriendo, pero un mes es para quebrar a cualquiera, ¿no? Qué bueno que ahora están ya comenzando a recibirlo, Néstor. Claro, es por eso que se había tomado la decisión, al menos varias distribuidoras lo habían mencionado, de que ya no podían ellos estar aguantando el hecho de que, por ejemplo, ellos vendían con el subsidio y prácticamente eran cerca de unos cinco dólares que ellos no percibían porque esta deuda del gobierno con las entidades financieras no estaban siendo cubiertas. Entonces, por ello es que ellos habían tomado estas decisiones. Así que ahora veremos si también estas mismas financieras, estas mismas distribuidoras ya van a tomar la decisión de seguir vendiendo y es por eso que les digo que la población debe estar pendiente en su casa y sobre todo ir a visitar esas tiendas cercanas o donde ellos están acostumbrados y si ellos habían tomado la decisión de ya no vender, pues probablemente ahora pues que ya se ha cancelado parte de esta deuda, al menos el mayor, ahora sí ya va a poder vender o van a tener ellos más cerca a esta gas con el subsidio respectivo porque sabemos que beneficia mucho a la población que lo tienen en sus viviendas. De acuerdo, y no son los únicos, ¿verdad? Los distribuidores de gas, parece que había un tema también con las personas del calzado de uniformes para los chicos, ¿no? Sí, claro, son varias las deudas que tiene el gobierno, no eran solo aquellos temas en cuanto a pensiones, sino que son muchos los problemas financieros que tiene el gobierno, por ejemplo, el tema de los retrasos a los distribuidores del Ministerio de Educación, como lo que mencionaba, el calzado de paquetes escolares y eso, pero también otros, por ejemplo, las distribuidoras eléctricas y así varias de las deudas que el gobierno tendría que ir ya poco a poco finalizando o ya tiene que irlas pagando porque ya estamos por finalizar el año, por ejemplo, imagínate que fue a principio de año que se entregaron estos paquetes escolares, sobre todo los uniformes y lo descalzado y todavía pues estaban con esa deuda, nosotros vamos a estar pendientes para ver si ya a esta altura del año, por ejemplo, vamos a corroborar si ya ha sido cancelada esta deuda, pero es información adicional, por ejemplo, a esta del gas por pano que también desde hace varios meses ha estado afectando a las distribuidoras, pero veremos cómo va ya actualizándose, desarrollando toda esta información. Gracias, Néstor, un gusto, estamos pendientes de tus reportes más adelante. Por supuesto, buenos días. Sí, es que es tremendo y esto no es invento de alguien, es cuestión que ahí está y es como comunidad, la comunidad de repente ven a Célida Magaña, te identifican a ti mucho, Célida, con las causas sociales, todo por tu carrera y se te acercan y te dirán, ni a Célida, tienen un mes de no pagarnos el subsidio y es cierto y uno lo traslada aquí como medio de comunicación. Es una de las denuncias ciudadanas frecuentes que hemos recibido en los últimos días y de hecho por eso también se le da cobertura a estos temas que preocupan a la población. Y fíjense que en torno a esta situación la viceministra de economía, Luz Estrella, Rodríguez, ha dicho que esta semana se va a estar normalizando el pago del subsidio del gas propano y esto ocurre después que las caseras estuvieran vendiendo los cilindros sin subsidio. Hasta junio se habrían erogado más de 24 millones de dólares solamente para este rubro. Se han hecho las transferencias que a partir del día de ayer se estuvo iniciando el cobro por parte de los distribuidores y bueno esta semana estará afortunadamente normalizándose. Yo lo explicaba hace una semana atrás que por haber llegado al consenso con el tema de las pensiones nos liberó también esa presión financiera y que el país ha restablecido digamos ese esfuerzo que debería de ser enfocado siempre. Bueno vamos a hacer una pausa comercial pero antes queremos enviar todas nuestras muestras de cariño a nuestro compañero Manuel Burgos. Él no está con nosotros por la pérdida de su padre así que desde acá y de parte de todo el equipo de Noticiero Hechos un fuerte abrazo para Manuel y para toda su familia que están pasando por un momento muy difícil. Pedimos sus oraciones también para que Dios les dé la fortaleza que están necesitando. Los restos del señor Manuel Artemio Ayala Rodríguez, padre de Manuel Burgos, están siendo velados en el funerario a la auxiliadora. El funerario a la auxiliadora. Exacto. Precisamente bueno nuestra solidaridad para Manuel para su familia deseamos también que Dios brinde esa fortaleza tan necesaria en un momento tan difícil. Así que desde acá le enviamos nuestro cariño y pues todo nuestro amor a Manuel Burgos. Sí sabemos que a veces las palabras no reconfortan, que a veces las palabras en estos momentos quizá no hacen eco en nosotros porque el dolor por la pérdida de un padre suele ser muy intenso pero Manuel estamos contigo todos tus compañeros y como ya lo mencionaban fortaleza para ti y tu familia. Son las seis de la mañana con un minuto. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Queremos presentarle algunas de las noticias a las que les vamos a estar dando seguimiento este día. Les cuento que para las nueve de la mañana en el juzgado cuarto de paz de San Salvador está programada la audiencia inicial en contra del alcalde de San Salvador Nayib Bukele acusado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndica Xochitl Marcelli. De acuerdo a la acusación el funcionario habría puesto en riesgo la integridad física y emocional de la víctima. Además habría desacreditado e impedido su participación dentro del ámbito de trabajo. Mientras tanto a las ocho y media de la mañana será presentada una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra del nombramiento de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral Sonia Clementina Liébano. Esto por supuesta vinculación partidaria. Las Memorias de las Luciérnagas es el nombre de una exposición literaria que será presentada mañana en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer. Se trata de testimonios de mujeres sobrevivientes de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Mientras tanto en la Asamblea Legislativa para las 10 de la mañana está prevista la reunión de la Junta Directiva y por la tarde a la una y media de la tarde se reunirá la Comisión Agropecuaria y a las dos de la tarde las comisiones de la mujer y familia, niñez y adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad para estar tocando diversos temas. A esta hora vamos a hacer un enlace con Gerardo Borja, nuestro compañero en la unidad motorizada. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Manuel. Muy buenos días. Carlos, con querida, un gusto poderles saludar. Comentarles que nos hemos desplazado a la Polonia Médica debido a una denuncia ciudadana. Bueno, como ustedes ya lo sabrán, el día de ayer tocábamos el tema de las calles en mal estado. En este momento trataremos la manera de mostrar la 23 Avelia Norte y la diagonal Arturo Romero, que son parte de las calles que se encuentran en mal estado en esta zona. Ya como ustedes saben, ya en las horas picos aquí tiende a complicarse bastante la carga vehicular. Y con estos hoyos que se encuentran a lo largo de la calle, pues esto viene a complicar o puede ocasionar un accidente vehicular por tratar la manera de esquivar un hoyo, pues podemos incurrir o llegar a golpear a otro vehículo, o otro vehículo puede golpearnos a nosotros en ese caso. Pues trataremos la manera de ir lo más despacio posible para que ustedes se den cuenta y los amigos tan evidentes y a las personas que les corresponde las reparaciones de las calles arterias viales, pues lo puedan tomar en cuenta ya que nosotros lo estamos mostrando en esta mañana, compañeros. Efectivamente, Gerardo, un lugar preciso para denunciar la mala condición de las calles, ese es de donde te encontrás, Colonia Médica. Veíamos ahí un bache de grandes dimensiones, vemos ahí otro, otro, y es una zona, otro, otro. Cárcavas ya. Cárcavas ya, y es una zona muy transitada, estás hablando de un sector donde hay hospitales, donde hay farmacias, otro, otro. Donde transitan ambulancias también. Miren la cantidad de baches, exactamente ambulancias. Así fue cuando vio aquí, este es en un costado de la ex embajada americana, ¿verdad? Así es. Sí, donde es una institución financiera ahorita, bueno, Scotiabank, y, oigan, uno aquí es capaz de dejar todo en el... ¿Y saben qué es lo peligroso? Que por quitarse un bache, uno, por esquivar un bache, te puedes dar, o con otro carro, con un vehículo parqueado, con una moto, y causas algo peor. ¿Qué pasa en nuestras calles? De veras. Estamos esperando que sea el otro año para elecciones, o el 19, o qué. Mira, el otro día yo circulaba justamente por la Colonia Médica, y me pasó lo que acabas de mencionar. Un carro, por tratar de esquivarse uno de esos baches que ya nos mostraba Gerardo, se vino donde yo estaba en mi dirección, y yo por esquivármelo, terminé dejando las costillas de mi carro en el bumper de otro, señor. Entonces, tranquilo, yo iba circulando tranquilamente, y la otra persona también, pero al ver el bache, él intentó, porque era un hoyo gigantesco. Entonces, tenés ese inconveniente, que podés chocar, podés colisionar, y además, estás arruinando tu vehículo al pasar por ahí. Esto es obra pública, ¿verdad? No es de la alcaldía. Habría que revisar, porque yo creo que se dividen entre calles y avenidas. Ahí se distribuye en ellos la responsabilidad. Los principales son de obra pública, si entendemos, colonias y demás son de la alcaldía. Pues, Gerardo, ya vos estás sufriendo ahí este rally que estás haciendo ahí, esquivando hoyos, tremendo. Y obstáculos, ¿verdad? Digno de una competencia, no sé, tremendo esto, Gerardo. Claro, Gerardo, muy importante lo que usted menciona, tú lo mencionaste. Estamos haciendo lo posible de esquivar un polio, y ir pendiente de los vehículos que van transitando también. Bueno, y la verdad, tú lo dijiste, es un rally. Esto es muy complicado, puede ser la cantidad de agujeros que se encuentran. Ahorita, precisamente, estamos en la diagonal, Arturo Romero, siempre en la colonia médica. Estamos llegando casi al bulevar, Tucún y Chapa, para que también las personas, como lo mencionamos, ¿verdad?, quien le compete, ya sea el Ministerio de Obras Públicas o alcaldías, pues tomen las medidas necesarias para acercarse a esta zona y poder mostrar cómo se encuentra la mayoría de calles de la colonia médica, agujeros, pequeños, grandes, mega grandes. Esto es una complicación, definitivamente, para los conductores. Bueno, gracias, Gerardo. Bueno, en realidad, toda esta cobertura la hacemos para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Es hacer un llamado. Es un llamado para las autoridades y que, pues, cumplan con esto, ¿no?, y provean este servicio a la comunidad, que somos todos los que transitamos, quien no va a la colonia médica, y todos tenemos ahí el problema de estos baches. Probablemente no estemos esperando las elecciones el otro año, pero probablemente, ojalá sea, que se esté esperando que se está acabando el invierno. Porque sabemos que a veces el invierno, la lluvia, genera más hoyos en las calles. Ahora, tal vez, con la llegada de la estación seca, vamos a ver que los reparen. Así es. Bueno, vamos a estar más pendientes de esa zona y ver y de reportar también si es que reparan esos baches, ¿verdad? Ojalá que así sea. Bueno, mientras, también les queremos comentar que un hombre de aproximadamente 30 años fue rescatado el día de ayer por socorristas de comandos de salvamento, luego que cayera un barranco de aproximadamente 50 metros. Este percance se registró en la colonia Jardines del Celsus, en Ilopango. El hombre presentaba múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo y fue trasladado a un hospital privado de San Martín. Se desconoce la causa por la que cayó al barranco. Y ahora le presentamos más hechos que usted debe conocer y es que el Ministerio de Educación advirtió sobre la venta de títulos falsos de educación media y notas de la prueba de aprendizaje y aptitudes para estudiantes de educación media PAES. Esto por medio de cuentas en redes sociales y otros medios de comunicación por parte de personas inescrupulosas. La entidad informó a la población que, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación, las instituciones autorizadas por acuerdo ejecutivo en el ramo de educación para impartir educación media son las únicas legalmente facultadas para extender el título que acredite el grado de bachiller. Uno de los requisitos para graduarse de bachilleros es aprobar la PAES, diseñada, aplicada y procesada bajo responsabilidad del Ministerio de Educación. La Policía Nacional Civil detuvo a una mujer de 39 años en la frontera San Cristóbal del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, por el delito de tráfico ilegal de personas. Según las primeras indagaciones, la mujer intentaba sacar del país a un joven de aproximadamente 18 años de edad con la intención, según las autoridades policiales, de transportarla a Estados Unidos de manera ilegal. Un oficial de la Policía detalló que la ahora detenida también ofrecía, por cantidades de dinero, que oscilan entre los 12.000 y 15.000 dólares, sacar a menores del territorio salvadoreño para llevarlos al país norteamericano. Y tres miembros de una familia fueron acusados en el Juzgado Primero de Paz de Aguachapán por el delito de tráfico ilícito, informó la Fiscalía General de la República. Los imputados, que son padres e hijo, fueron capturados el sábado por la noche cuando ingresaron al país a través de la frontera Las Chinamas, en Aguachapán, a bordo de un vehículo en el que iban ocultos cuatro paquetes que contenían marihuana y otros con cocaína. provenían de la ciudad de Guatemala y se dirigían a San Salvador, sin especificar el lugar. La droga fue valorada en más de 60.000 dólares. Cristian Flores Sandoval confirmó su renuncia a ser el candidato por el partido Arena en las próximas elecciones presidenciales, buscando ganar la alcaldía de San Miguel. La decisión fue conocida al circular una carta en redes sociales que indicaba que la causa era que no existía una estructura departamental sólida, comprometida con la defensa del voto durante los comicios del próximo año. Flores, que resultó ganador en las elecciones internas del partido el 23 de julio, indicó que su renuncia no es por falta de dinero ni por problemas personales, sino porque no tuvo apoyo de parte de directivas municipales y departamentales. Y en otro orden, el partido Arena solicitó al gobierno que revise el presupuesto general de la Nación 2018 y se reduzca a unos 140 millones en tres áreas, que a su juicio no afecta a los salvadoreños. Los rubros en los que piden tomar medidas de austeridad son los destinados a viajes y viáticos, seguros médicos privados de funcionarios y el dinero para nuevas plazas en el Ejecutivo. La petición de Arena llega al mismo tiempo que desmintieron la versión del gobierno donde se expresaba que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no tenían intención de participar en las mesas de diálogo que el gobierno y Arena buscan de cara a la revisión de un acuerdo fiscal. Lorena, vamos a estar pendientes entonces de las condiciones climáticas para las próximas horas. Y mientras hay más noticias que queremos compartirle, le comento que unas 2.000 tortugas en peligro de extinción fueron incautadas por la Fiscalía General de la República. Estas tortugas de la especie chamarro eran propiedad de Félix Alberto Reyes Salmerón, alias el patrón del mal, que según la Fiscalía era el principal financista de una clica que operaba en Zacatecoluca y fue capturado nuevamente esta vez por un nuevo delito. Las tortugas fueron encontradas en la granja La Única, ubicada en el cantón Santa Marta, el Rosario, La Paz. El patrón del mal será procesado por depredación de fauna protegida. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos. 6 con 39. Antonio Valladares está listo con información a esta hora. Antonio, buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros. Es importante información con respecto al tráfico que se genera ya a esta hora de la mañana. Nos encontramos precisamente frente al Parque Custatlan, sobre la calle Rubén Darío y la 25 Avenida Norte. Como pueden observar, para las personas que vienen desplazándose a esta hora de la mañana desde las direcciones de la 25 Avenida Norte, pues el tráfico está un tanto fluido, aunque como podemos observar, precisamente una cuadra, digamos, más adelante ya se tiende a complicar más el panorama del tráfico. En parte podría ser por los semáforos que se encuentran acá ubicados en la zona, aunque como pueden observar, la gran cantidad de vehículos también tiende a dificultar el flujo vehicular. Para las personas que van buscando a esta hora de la mañana sobre la Alameda Roosevelt, está bastante fluido en el carril de ascenso, es decir, el que va buscando hacia la zona de El Salvador del Mundo, pero caso contrario, para las personas que vienen buscando hacia el centro de San Salvador, sí, la carga vehicular es bastante fuerte a esta hora de la mañana, así es que tómalo en cuenta si va a circular por estas arterias, porque tendrá que tener un poco de paciencia con la carga vehicular que se genera ya, al menos acá en ese punto en el que nos encontramos. Bien, Antonio, gracias, ahí tenemos tu reporte y nos quedamos pendientes de lo que... Hoy sí, Azucena, te escuchamos, te escuchábamos probando el audio, esperamos que siga así. Adelante con tu reporte. Hola, Artiga, lo decíamos, estamos aquí sobre el monumento a constitución y tú precisamente indicabas cuál es el tráfico vehicular que ya se está generando, esto en el sentido que va hacia el monumento al divino Salvador del Mundo. Está congestionado, ya lo podemos ver desde ese punto, Denis también lo está mostrando y la otra arteria está un poco más despejada. A donde está precisamente el semáforo es la calle que va hacia los insimiles. Ahí ya hay presencia de la PNC de tránsito, esto para regular la situación y que se vuelva pues menos caótico esta situación. También hay tráfico, por ejemplo, si vienen desde la calle San Antonio Bávez, si vienen desde la setenta y cinco y van, por ejemplo, hacia la Universidad de El Salvador. Concepcionamiento sobre este punto, vehículos que vienen desde el redondel integración, desde la zona norte de la capital, de la zona de Apopa, de Quesaltepeque, de San Juan o Pico. Recordémonos que esta arteria precisamente es una ruta alterna para no circular sobre la troncal del norte. Aquí está, estamos viendo ya el redondel constitución. Es de recordar y reiterarles a los amigos conductores que precisamente los conductores que van sobre el redondel es quienes llevan la prioridad, así es que mucha precaución. También sobre este lugar, muchas personas suelen hacer ejercicio y se cruzan esta arteria. Precaución para evitar algún tipo de percance vial. Así está, entonces, compañeros, el tráfico, y lo decíamos, en las inmediaciones del Monumento de la Constitución. Bien, bastante fluido, Azucena, sobre todo en el redondel. Sabemos que esta cola que nos va a enseñar la cámara ahorita es inevitable por un semáforo que está ahí a unos cuantos metros, lo mencionábamos, y más adelante está el Monumento al Divino Salvador del Mundo, y claro, el problema de los carros que se vienen incorporando del redondel, que es el carril único que está a la derecha de la imagen, y ahí lo vemos, que son los que más lento van, parece, porque tienen que esperar. Azucena, muchas gracias. Perfecto, vamos a estar pendientes y hacerle el llamado nuevamente a los amigos o motociclistas que es en esta arteria en donde suelen circular en medio, esto para evitar todo este congestionamiento, hay que respeten las leyes de tránsito, ayer ya las autoridades del Ministerio de Transporte decían que hasta el momento iban 211 personas fallecidas en accidentes de tránsito, y por supuesto, solo en motocicletas, hay que evitar que esta cifra continúe en aumento. Muchas gracias, Azucena, por el mensaje y por el reporte. Bueno, ahí nos quedamos con el reporte de tráfico vehicular, importante para que ustedes lo tomen cuenta cuando son las seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Momento de hablar también de negocios. ¿Sabe usted que la Ruta de las Flores es el circuito que más genera en términos turísticos? Armando Godoy conversó con algunos de los empresarios del lugar y nos presenta el siguiente reporte. Pero bien, continuemos con más información que se genera en las calles. Marcela Rivera, nos conectamos contigo. ¿Dónde estás? Cuéntanos. Así es, en la veinticinco avenida norte y precisamente nos hemos posicionado a la altura de algunos centros escolares que se encuentran ubicados acá en el lugar y que por cierto también generan dificultades al momento en que las personas se dirigen hacia la colona Montserrat y también para los que se dirigen hacia la Universidad de El Salvador, porque muchos padres de familia se estacionan en el carril izquierdo o también en el derecho para poder bajar a sus hijos y llevarlos hacia los centros educativos. Incluso también en este punto es bastante importante que se respeten las señales de tránsito porque hay doble línea amarilla y hay muchos automovilistas que optan por hacer caso omiso. Así que esto dificulta el tránsito vehicular que se mantiene en la veinticinco avenida norte y eso es un poco antes de llegar a la fuente luminosa. Así que este es parte del informe que les tengo con respecto al tránsito vehicular. Así que mucho cuidado para los que van a transitar por esta vía. Mucha precaución entonces para los conductores ahí sobre la veinticinco avenida norte ya podemos observar la carga vehicular que observamos todos los días cuando son las siete de la mañana con nueve minutos. Mucha precaución y paciencia sobre todo por el congestionamiento que ya se genera. Así es, por el momento estamos viendo que está todo funcionando normalmente pero de pronto se genera así como un tipo nudo. Acá en esa zona, al momento en que los padres de familia están bajando a sus hijos, en el momento también que mucha automovilista hacen caso omiso de las señales de tránsito. Pero sí, el llamado es nuevamente a manejar con mucha precaución porque prácticamente en ese punto solo están funcionando dos carriles, uno por cada sentido. Bien, esto es lo que está ocurriendo entonces en la veinticinco avenida norte con gestionamiento hasta el tope ahorita cuando son las siete con diez de la mañana. Una vía alterna creo que vendría mejor para evitar que usted se detenga durante mucho tiempo en esta zona. Marcela, gracias por brindarnos este panorama de esta zona. Ahora, Carlos, vamos a revisar el Waze. Sí, no es un colegio de señoritas el que está causando esto, Marcela. Así es, es precisamente el colegio de señoritas que ocasiona este y también otro centro educativo mixto que se encuentra un poco más adelante. Es cierto, hay otro ahí mixto también y hay uno de monja, me parece, ¿verdad? Sí, pero sí, señoritas. Ya no está saludando la señora, mira, y las niñas que van con el uniforme, no queríamos mostrar el uniforme, pero salió inevitablemente en la toma que tenemos. Marcela, muchas gracias. Mira, Carlos, hace algunos minutos. También, Marcela, muchas gracias por el reporte. Debemos mencionar que veíamos ahí una motocicleta que por tratar de pasar se fue en contrasentido, imagínense ustedes. Es súper peligroso. Aquí va más de los estudiantes, mira, la comunidad estudiantil, pues qué feliz, ¿verdad? Que van al colegio, seguramente irán en la sintonía. ¿Dónde dice el Waze? ¿Es el nombre del colegio? Ahí está el nombre de la institución educativa. Bueno, no lo estamos diciendo. Fíjense que creo que esto lo hemos abordado en otras ocasiones, que parece que tanto las universidades como los colegios privados, las instituciones educativas, parece que no están tomando en consideración la cantidad de alumnos que reciben o la cantidad de personas, el flujo y la manera en cómo ha crecido. No tienen suficiente espacio de estacionamiento y esto no hay una regulación que lo aborde, lo hemos abordado nosotros en otras ocasiones. También no, como que no existe una preocupación real en todas las instituciones de facilitar ese flujo de vehículos. Es decir, que llegue el padre de familia, se detenga un minuto, pueda bajar al estudiante y pueda seguir circulando sin ningún inconveniente. Esto es lo que genera también con gestionamiento. Pero es que no hay espacio, Sergio. ¿Cómo lo van a hacer? Pero las instituciones debería haber alguna regulación, Carlos. Como por ejemplo, ¿qué podría? Porque el tema es, yo comprendo. Las universidades, pues sobre todo las universidades privadas, tú pagas, pagas estacionamiento y pagas caro. Pero no tienen espacio ya los colegios. Y pues sí, pero debería entonces haber una regulación de la cantidad de estudiantes que pueden recibir al año, por ejemplo, o de la cantidad de estudiantes que pueden llevar vehículo. Y también en algunas instituciones, hay, ellos diseñan ciertas estrategias, llamémosle así, para que se agilice el recorrer, el recoger a los niños. O sea, pueden ser los horarios también. Los tienen listos. Ahí va, pero el problema es este. Esa es muy buena idea, se me ocurrió y luego que los de los de primer ciclo, que son de primero a tercer grado, entran a tal hora, los de segundo ciclo, de cuarto a sexto a otra, tercer ciclo, pero lo que pasa es que un papá tiene, el niño no es el que maneja, ¿verdad? Y el papá tiene hijo en segundo y en quinto grado, entonces no va a ser el otro viaje. Aprovecha y va uno solo. Pero fíjate que hemos visto también instituciones educativas que han modificado su infraestructura para que tengan este espacio, así como los autobuses en algunos lugares, en los que se puedan apartar y puedan ir haciendo la fila de vehículos y agilizar entre el cuerpo de maestros, también agilizar la salida de los niños, porque de repente el niño no está listo. Entonces eso también retrasa que el papá se lo puede llevar rápido y se va generando más tráfico. Parece que la cola es inevitable, ahí por la zona rosa, donde termina la zona rosa, hay un liceo cristiano, un colegio cristiano y aquí se hace una cola tremenda también, pero ahí sí debo reconocer que están coordinadísimos, mira, parece que la misma coordinación que a veces suelen tener en las iglesias, donde tú ves cristianas que son muchos caros, ponen conos, se echan todos de un solo lado de la calle y evitan el tráfico, y hay gente como gestores de tráfico, pero que son del mismo colegio, ordenando. Exacto. Eso puede ayudar. Exacto. Ese tipo de ayudaría muchísimo, sobre todo en las instituciones educativas. De acuerdo. Pero bueno, vamos a enlazarnos ahora con Néstor Hernández, que también nos comparte su reporte desde el lugar de los hechos. Adelante. Hola, Néstor. Gracias, compañero de Noticiero Hechos. Queremos llevarle más información. Bueno, en este caso, adelantarles un poco acerca de las diferentes coberturas que vamos a revisar como la red salvadoreña de medios, porque sabemos, ya se ha presentado el presupuesto general de la nación por parte del Ministerio de Hacienda para el año dos mil dieciocho, y hablando del tema de educación, sabemos que va a haber una reducción, esto de unos catorce millones de dólares en comparación al presupuesto de este año dos mil diecisiete. En este año era de novecientos cuarenta y cuatro millones de dólares, y para el próximo año se ha presupuestado que esta organización o este ministerio estará gastando cerca de novecientos treinta millones, presupuesto menor, y es por ello que diferentes organizaciones van a estar este día, esto de las ocho de la mañana, en una conferencia de prensa, dando su postura, hablando cerca de la preocupación, de cuáles serían los inconvenientes que estaría sufriendo la rama de educación en El Salvador con esta reducción, ya que se habla que es apenas un tres punto cinco por ciento, y lo ideal sería que fuera cerca de un seis por ciento. Así que esta es la información que les tengo de momento, nosotros por supuesto en la siguiente emisión de Noticiero Hechos, vamos a llevar todos los detalles sobre esta conferencia de prensa y la postura por parte de estas organizaciones de la sociedad civil. Buenos días, compañeros. Igual para ti, Néstor, muchas gracias por tu informe, nos vamos a mantener pendientes para enlazarnos más adelante, son las siete de la mañana con dieciséis minutos, hacemos nuevamente una pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Siete de la mañana con cuarenta minutos, regresamos a lo que ocurre en las calles de San Salvador, nos estamos enlazando con Gerardo Borja, que nos comparte su reporte. Adelante Gerardo. Gracias, Célida, realmente un gusto poderles saludar a todo el equipo y en el staff, comentarles que ya nos encontramos en la cuarenta y nueve Avenida Sur, en el sentido que conduce hacia el sector de la Universidad Nacional, para que tengan el panorama cómo se encuentra la carga vehicular en este momento, que son exactamente las siete de la mañana con cuarenta minutos, sin mayores complicaciones, el tránsito vial en esta zona, en ambos carriles. Eso observamos, Gerardo, fluido, sin ningún inconveniente, a diferencia de lo que se reportaba el día de ayer por esta manifestación que se generó a las afueras de la Universidad de El Salvador, ahora luce fluido, sin ningún inconveniente que reportar, no te has encontrado ningún accidente tampoco en el trayecto, Gerardo. Por el momento quiero comentarles que en esta zona no hemos encontrado ningún accidente vehicular, gracias a Dios, pero eso es importante, y pues tenemos también la manera de incorporarnos a la Alameda Juan Pablo II, para ver cómo se encuentra el panorama en el sentido que conduce hacia el sector del parque infantil, el sector oriente también, que es un punto muy importante, donde tiende a complicarse en la hora teco, pues en este momento estamos llegando ya al recuerdo, para podernos incorporar, también mostrar las imágenes de esta arteria vial que es muy importante en el centro de San Salvador. Exacto, estabas llegando a un punto donde ya a unos metros de distancia está el semáforo y esto es lo que detiene un poco los vehículos, sin embargo sigue fluyendo, te incorporas a la Alameda Juan Pablo II y observamos también sin mayores inconvenientes, Gerardo. Por el momento en el que nosotros nos encontramos en el centro, no hay inconvenientes, conforme vayamos avanzando, porque también encontramos una fila de vehículos, pero he tenido el semáforo que tú ya mencionabas, es el que tiende a complicar por momentos cuando la carga vehicular se concentra en ese punto. Perfecto Gerardo, gracias por este informe, buenas noticias entonces para quien va a circular por esta zona, siete con cuarenta y todos nos enlazamos contigo más adelante de ser necesario. Ya estaba la unidad motorizada de Noticiero Hechos AM, marcando el paso. Gracias a ustedes compañeros, estarán los pendientes de cualquier compañero. Gracias Gerardo, gracias, bueno ahí vemos el tráfico que inicia, ahí va pasando el semáforo, la esquina del Liceo Salvadoreño. Hace un rato la veíamos en el Boulevard Constitución, en el monumento a la Constitución, ahora desde otro lugar nos enlazamos con Azucena Sandoval. Azucena nuevamente, adelante. Así es, en el Boulevard de los Héroes nos hemos instalado. ¿Cómo está el tráfico vehicular si se va a tener que circular en los próximos minutos sobre este punto? Vea, está bastante congestionada, viene desde la Universidad de El Salvador. Están buscando por ejemplo la cuarenta y nueve, van buscando la Alameda Roosevelt. Así está, aquí en las inmediaciones de las tres torres o Ministerio de Hacienda. Vehículos prácticamente parados sobre este punto. Es una gran cantidad que circula sobre este lugar. Unidades de transporte colectivo como la Ruta 2, la Ruta 44, también son las que circulan sobre el Boulevard de los Héroes. Aquí hay que mantener mucha precaución, sobre todo paciencia, a quienes por supuesto van tarde hacia su destino. Es un tráfico bastante complicado en este sentido. Ya en el otro, por ejemplo, si va a la Universidad de El Salvador, estamos viendo sin mayores inconvenientes. Mucha paciencia, de igual manera hemos podido observar, por ejemplo, que sobre las zonas, hasta hace unos instantes circulaba una ambulancia con sirena abierta. Fue difícil la circulación por la gran cantidad de vehículos que están sobre este sentido. Buscando, por ejemplo, lo decíamos, incorporarse hacia la 49 de Avenida Norte, buscando la Juan Pablo o la Alameda Roosevelt. El congestionamiento en el Boulevard de los Héroes, a la altura precisamente de las Tres Bones. Parte del tráfico, compañeros, que yo les digo. Bueno, muchas gracias, Azucena, por el reporte. Ahí teníamos otro panorama, en otro punto también, cómo está el congestionamiento, para que usted lo tome en consideración y pueda tomar la mejor ruta. Estamos enlazándonos ahora con Antonio Valladares, que nos va a compartir detalles de la cobertura que persigue esta mañana. Adelante, Antonio. Buenos días, compañeros. Así es, a esta hora de la mañana nos dirigimos hacia Santa Ana, precisamente hacia el municipio de Coatepeque. Ahí, en el cantón Las Lupitas, fue asesinado hace unos instantes un sargento de la Fuerza Armada. Él se conducía a bordo de su vehículo, acompañado de su esposa, quien en el hecho también resultó con lesiones y fue trasladada a un centro asistencial, aún con vida. Se desconoce cuál sería el estado de salud de la esposa de este sargento. Lo que sí es cierto es que se han arreciado en los últimos días los ataques de estructuras delincuenciales contra los cuerpos de seguridad del país. Esta sería la baja número 19, que se estaría generando en la institución castrense. Y, como recordamos, ayer el repunte de homicidios también involucró el asesinato de dos miembros de la Policía Nacional Civil. Esta todavía es información en desarrollo. Nosotros, por supuesto, nos dirigimos a esa zona y le vamos a estar ampliando todos los detalles en la siguiente emisión. Bueno, muchas gracias, Antonio Valladares, con el reporte. Otro hecho violento que se suma a los que hemos venido registrando y que hemos venido compartiendo con ustedes. Ayer también dos elementos de la corporación policial fueron asesinados nuevamente las autoridades de seguridad. Pues estarán seguramente proporcionando más detalles de qué es lo que está ocurriendo. Recientemente lo mencionábamos también, se han implementado nuevas medidas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Sin embargo, parece que los resultados todavía no son positivos en cuanto a la cantidad de asesinatos que se sigue registrando. Sí, es alarmante la situación. Sigue preocupando, por supuesto. Sin duda, las autoridades, bueno, se encuentran preocupadas y también mencionaban que estamos hablando de la respuesta que están brindando estos grupos delincuenciales ante las acciones que está realizando la policía y la Fuerza Armada. Entonces, así lo están catalogando, porque los ataques están siendo directos contra agentes de la Policía Nacional Civil y también con miembros de la Fuerza Armada. Da la impresión incluso que es hasta una fuerza de brazo, ¿verdad? Parece que es eso, es una pulseada. Increíble. Porque hace algo la autoridad, seguridad, pero responde a los grupos delincuenciales de otra forma y es un pulso. Estamos en una guerra. En el que las víctimas, lamentablemente, son evidentemente de los dos bandos, pero también población civil. Exacto. Bueno, tenemos más información que compartirle. La Fiscalía hizo un allanamiento en 22 tiendas de la despensa económica, esto en Santa Ana, debido a que estaban distribuyendo leche y café sin registro sanitario. Productos nocivos para la salud de quienes los consumían aquí. Muy importante que usted, amigo consumidor, verifique los productos antes de comprarlos. Sí, porque suele suceder que... Tras el día 13 de septiembre de este año, también se hizo unos decomisos de la misma leche. Se decomisaron 139 bolsas de la Dirección de Salud Ambiental. Nos informaron que estos se seguían comercializando. A raíz de eso se han intervenido 22 tiendas acá en la ciudad de Santa Ana, en los cuales efectivamente hemos encontrado nuevamente dicha leche. Bueno, ya escuchábamos este caso. Preste mucha atención, porque a veces, cuando hay precios muy bajos, ha dicho la Defensoría del Consumidor, que suelen ser productos o que no están registrados o que tienen una fecha de vencimiento muy cercana. Así que atentos. Vamos a continuar con más información, siempre de carácter nacional. Y es que en temas políticos, el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, espera que se apruebe lo más pronto posible el Presupuesto General de la Nación para el año 2018. Dijo que existirán acercamientos como dirigentes del partido ARENA para que den sus votos en la Asamblea Legislativa, ya que para aprobarlo, se necesita obligatoriamente el respaldo de la oposición. Bueno, en este sentido, ya el Presidente de la República tomó las acciones del caso y ha designado a sus delegados para diligenciar este tema. Los delegados es el Secretario Técnico, Roberto Lorenzana, que tiene la investidura que le ha dado el Presidente para negociar este tema. Y en segundo lugar, el Ministro Carlos Cáceres, ellos dos son los delegados del Presidente, para resolver este tema. Tenemos la confianza de que a la brevedad se podrá resolver esta situación. Y bueno, se acercan las elecciones municipales y legislativas y ya se habla también de los posibles candidatos para la presidencia. Ese será el tema que vamos a abordar esta mañana en la entrevista durante los próximos minutos. Así que desde ya, le invito a que se quede con nosotros. Nos estará acompañando el doctor Jorge Martínez, quien es analista, y con él estaremos haciendo un pequeño análisis electoral. Si usted quiere participar con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales. Eso será después de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Se acercan las elecciones municipales y legislativas, pero desde ya también se está hablando de las elecciones para presidente del país. Ponemos en contexto, porque este será el tema que vamos a abordar esta mañana en la entrevista. Una semana transcurrió ya desde la decisión que tomó el Tribunal de Ética del FMLN de expulsar a Nayib Bukele de sus filas. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Las reacciones generadas a raíz de esta situación son diversas. Muchos respaldan y apoyan a la actual edil y sostienen que esto pasará factura al partido de gobierno. Por su parte, el alcalde de San Salvador se ha autodenominado el primer jefe edilicio independiente en el país y a través de redes sociales hizo público su deseo de correr por la candidatura presidencial 2019. Pero esto no termina acá. El alcalde de San Salvador también enfrenta una demanda por expresiones violentas contra la síndica Xochitl Markelly a inicios de esta semana fue intimado y hoy se tiene previsto el desarrollo de la audiencia inicial. De ser encontrado culpable, Bukele deberá cancelar una sanción de entre 2 a 25 salarios mínimos. Y ahora resulta que va a judicializar y de manera express porque supuestamente alguien le dijo bruja a alguien. Los concejales que se presten a las tratas políticas o bueno, ellos sabrán lo que se tiene y hay que recordarles que el perjurio sí es un delito penado por cárcel. Otra situación que mantiene en expectativa la opinión pública es quién sustituirá como candidato a Nayib Bukele para las elecciones del 4 de marzo de 2018. El FMLN se encuentra estudiando sus posibles cartas. Entre estas, Jacqueline Rivera, quien desde antes del conflicto, se conocía que buscaría ser parte del Consejo Municipal Capitalino. Además, surgen interrogantes como ¿Logrará El Salvador romper con el bipartidismo que ha existido desde siempre? ¿Qué tanto afectará a la izquierda y a la derecha el hecho de que un candidato se autoproclame independiente y busque la presidencia de la República? ¿Adelantará aún más la campaña electoral presidencial el anuncio de Nayib Bukele? Estas y otras interrogantes serán analizadas esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. El doctor Jorge Martínez nos acompaña esta mañana para hacer un análisis electoral de estos procesos que se avecinan. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Bueno, ya lo mencionamos a través de este reporte que le presentamos. Tenemos dos procesos electorales que se avecinan, pero el que viene más rápido es el de alcaldes y diputados, los consejos municipales presentamos nosotros lo que ha ocurrido al interior del partido FMLN. Y bueno, ahí observamos también que uno de los elementos que gozaba de mayor popularidad, podríamos decir así, de acuerdo a lo que decían las encuestas, mayor aceptación ha sido pues eliminado prácticamente de este instituto político que representa para las filas del FMLN. ¿Cómo se conforma ahora el panorama electoral en ese sentido? Bueno, yo creo que estamos viviendo en un momento en que la ciudadanía desconfía demasiado de los partidos políticos. Prácticamente un 70% de la población, según las encuestas, dice que no quiere que nos gobierne ARENA, que tampoco quiere que nos gobierne el FMLN. El FMLN tenía en sus filas a un candidato joven y muy independiente como Nayib, quien desde luego las ideas y las actitudes jóvenes de Nayib no fueron compatibles con los líderes del partido FMLN, quienes son los mismos líderes que condujeron al partido cuando era frente guerrillero, que han tenido la oportunidad de tener dos gobiernos y no se ha mejorado, sino que se ha deteriorado más la situación del país, que ya se había complicado con los gobiernos de ARENA. Por lo tanto, la conciencia del pueblo es que ninguno de los dos partidos ha dado respuesta a las necesidades del país. Esto representa una crisis para este bipartidismo. Y tenemos historia de partidos grandes aquí. El PDC fue un partido grande y ganó la presidencia con líderes como el ingeniero Napoleón Duarte, pero ahora es un partido que tiene un diputado. El PCN fue un partido grande que ganó varias veces la presidencia de la República, pero ahora es un partido minoritario. ¿Acaso no será esa la misma historia que deben recorrer ARENA y el FMLN? Y a lo mejor cambia la historia. Los líderes van a pesar más que los partidos. Porque cuando Naive fue candidato, me acuerdo yo que las encuestas decían que Naive tenía como el 90% de aprobación, de aceptación popular, pero en la hora de las elecciones no ganó por mucho. Y algunos interpretan de que el partido fue el que le hizo bajar. Si creo que fueron 3.000 votos la diferencia entre Edwin Zamora y Naive, pero Naive según las encuestas aparecía arriba. Entonces esa es la situación que me imagino que Naive está analizando. El partido no es el buen vehículo que yo necesito, quizás no solo porque los partidos están mal vistos ya por los votantes, sino porque las ideas nuevas no van con las viejas ideas. Y esto no solo ha pasado en el FMLN con Naive, también en ARENA ha pasado lo mismo con Johnny Wright y con Juan Valiente. Es más, el FMLN, un partido que venía con una bandera revolucionaria y que había sido crítico de la corrupción, de los despilfarros, etcétera, llega y se monta en el mismo carrito. Y todos aquellos que fueron combatientes, que tienen un pariente que falleció en la guerra o que están mutilados, piensan, bueno, y para estos fue que me sacrifiqué tanto, para que no hagan ningún cambio. ¿Por qué hay cambios que son necesarios y que no son necesariamente ideológicos? Para combatir la pobreza no requiere cuestiones ideológicas. El que haya medicinas en los hospitales no es una cuestión de debate ideológico. El que no se haga piñata del presupuesto y que hay diputados, que un diputado tiene más de 30 asesores, pero que yo le aseguro que si va a la Corte de Cuentas a contabilizar los que realmente trabajan, no va a ser más de 2.000 como supuestamente trabajan en la Asamblea. Yo creo que no tiene instalaciones suficientes para albergar más de 2.000 empleados. Ni ese diputado que tiene más de 30 asesores habrán cubículos suficientes para que un diputado albergue a sus 30 y pico de asesores. Entonces, son plazas fantasmas. En Guatemala están metiendo presos por delito fiscal a los de las plazas fantasmas, diputados. Aquí hemos sido muy tolerantes, pero porque precisamente no vivimos en democracia. Aquí lo que hay es una partidocracia. Y creo que Nayib está haciendo un aporte excelente en combatir la partidocracia. Él anuncia y dice, bueno, yo voy a lanzarme como candidato, voy a hacer un movimiento. Y no es el único que lo ha hecho también. ¿Podría esto ser beneficioso o podría perjudicar en algún momento? Porque usted bien mencionaba, quizá hay algún desencanto por parte de algunas personas que en algún momento confiaron en el FMLN o por parte de quienes en algún momento también dieron su confianza al partido Arena. Y que ahora dirán, no, realmente necesitamos quizá una tercera fuerza política. Pero es que hay varios movimientos que parecieran que estarán a ser independientes y que estarán haciendo sus propuestas. ¿Será que esto divide o pudiera ser una buena alternativa? Bueno, yo creo que siempre las oportunidades representan la posibilidad de un cambio. Creo que ahora Nayib se postula y se presenta no como un partido político, sino que como una persona que dice yo aspiro a la presidencia de la república. Indudablemente que saldrán otros aspirantes. Saldrán otros aspirantes. Bueno, en Arena tienen tres o cuatro aspirantes, ¿no? Fuertes. Fuertes, digamos, que han estado trabajando ya desde hace algún tiempo. pero eso no significa que no salgan otros más. Muchos, por ejemplo, con la popularidad que obtuvieron los diputados por sus ideas innovadoras jóvenes como Juan Valiente y Johnny Wright dicen bueno, pero también ellos. A ellos se les debió dar la oportunidad. Pero a lo mejor salen otras personas. Claro, el tiempo es corto, ¿no? Ya Nayib tiene un territorio ganado porque ya tiene algunos años en política. Hizo campaña por Nuevo Cuscatlán fue alcalde hizo campaña por San Salvador es el alcalde de San Salvador y en las encuestas sale como la figura política mejor evaluada no solo en la ciudad capital sino que en todo el país. Yo creo que el salvadoreño lo que valora es la independencia de Nayib el que él yo aquí mismo en una entrevista decía de que a veces creo yo que el frente estimula a Nayib y le dice faltarnos un poquito al respeto porque de esta manera ante la baja popularidad de los partidos tener un político que nos falte un poco al respeto le da un índice de popularidad tan grande que faltarnos al respeto. Claro, te imagino que todo con un techo con un límite llegó un momento en que el primero las discusiones eran como cuestiones de política de fondo y después se cayó en personalismos lo que demostraba que ya juntos no podían seguir más y creo que el Partiagua fue cuando el frente oficialmente le dijo a Nayib que él no sería el candidato a la presidencia por el 2019 entonces Nayib en ese momento dijo bueno creo que voy a emprender un camino en solitario o acompañado por sectores especialmente los jóvenes que los jóvenes están desencantados y no les interesa la política y sobre todo que hay una generación de jóvenes de la posguerra que no tienen memoria de estas cosas de lo que ocurrió en la guerra de las causas de la guerra y lo que ven es que los políticos no resuelven los problemas del país por ejemplo en el pasado y no es que los tiempos viejos siempre hayan sido mejores en el pasado se tenía un buen control territorial porque se tenía otra organización del estado pero en el 1983 se le dio una se hizo una reforma en la constitución y se le dio plena autonomía a los municipios y de esa manera el gobierno central se desatendió y dejó en el abandono a 262 micro y dispersos municipios y condenando hacia el país a la pobreza y al subdesarrollo conste que antes que había una organización territorial mejor que la que ahora existe también habían los mismos 262 municipios pero habían 37 municipios que eran jefaturas de distrito había una una relación directa más estrecha con 37 municipios que estos a su vez representaban a un grupo mayor de municipios porque si uno estudia el mapa por ejemplo y ve hay unos municipios que son micro municipios sobre todo en Chalatenango Chalatenango tiene 33 municipios y no deberían haber más de 4 bueno el problema es San Salvador por ejemplo si el problema es San Salvador no es ya de hecho es una ciudad de 12 municipios y lo que se han hecho con las grandes capitales es fusionar municipios y tenemos capitales con millones de habitantes como Ciudad de México que se calcula que podría tener hasta 25 millones de habitantes y tiene un alcalde pero aquí el problema es de que hay a la vuelta de la esquina está otro municipio y hay cuestiones por ejemplo lo del congestionamiento en el centro son la gente de otros municipios que transitan a través del centro de San Salvador pero no se le puede dar solución mientras no unifiquemos estos 14 municipios y hagamos un gran San Salvador porque esa es la realidad es una ciudad que ha crecido municipios que antes estaban a cierta distancia de San Salvador ahora son parte de una gran ciudad y que la alcaldía de San Salvador no puede estar gobernando San Marcos y sobre todo municipios tan pequeños que ahora con esto de lo del FODES cuando se atrasa el pago del FODES ahí salen los alcaldes afligidos que dicen que ni para pagarse el sueldo ellos tienen pero antes había una asesoría a las alcaldías hoy no ahora el R ¿cómo se llama? el FIDDL con ISDEM únicamente le dan dinero a las alcaldías se supone que es un dinero para el desarrollo local o para el desarrollo municipal no le dan dinero hasta para que traigan a los tigres del norte y que cobren 350 mil dólares por amenizar una fiesta en un municipio o para que un alcalde de un micromunicipio esté ganando 6 mil dólares mensuales de sueldo más que el presidente o para que los concejales ganen mil o dos mil dólares mensuales en concepto de dietas por sesión cuando quizás los contribuyentes no alcanzan a pagar ni siquiera el sueldo del alcalde son problemas que no se abordan y esto no solo genera problemas como pérdida de la oportunidad de desarrollo condenándonos a la pobreza sino que esta es la razón por la cual hemos perdido control territorial hablando de las municipalidades pero ya que usted se refería también a este fenómeno que ha ocurrido al interior del FMLN que tendría que hacer una figura como Nayib Bukele para de verdad convertirse en una tercera fuerza política porque también muchos analistas dicen bueno ahora sin el respaldo del partido difícilmente lo podría lograr otros también dicen bueno él se ha consolidado muy probablemente en la zona central en el centro de San Salvador y en las municipalidades donde ha trabajado pero no en los 262 municipios que al final de cuentas al hablar de elección presidencial se requiere del apoyo de todo un país que tendría que hacer una figura como él para lograr convertirse en una tercera fuerza política bueno indudablemente que ya es un poder político porque tiene el carisma y tiene liderazgo creo que lo que le va a faltar es mucho dinero porque los procesos electorales aquí son muy caros la organización territorial la puede conseguir sobre todo que él está alentando a los jóvenes a que lo apoyen y son una gran cantidad de jóvenes los millennials que no tienen interés en la política pero les gustan allí entonces en determinado momento ese movimiento puede convertirse en una coalición o de partidos con en alianza con el movimiento y si se unen dos partidos aunque sea pequeño y si el movimiento tiene un nombre y que se vende a nivel nacional la coalición se puede llamar nueva nación y tener presencia territorial el país no es un territorio grande como para decir que imposible y lo que vemos nosotros es que el voto duro de los partidos ya grandes se ha empequeñecido ambos partidos grandes están abajo del del 20% y y creo que en ambos partidos en la derecha y en la izquierda en los jóvenes tiene mucha aceptación Nayib y puede ser de que la la incursión de Nayib aliente a otros jóvenes a participar bueno ARENA tiene precandidatos jóvenes y y vemos nosotros que 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 están con este movimiento aún de los precandidatos de ARENA viendo el voto de los jóvenes y promoviéndose como figuras porque da la impresión de que ahora el voto en las próximas elecciones hablando de presidenciales va a estar movido más por la persona que por las banderas aunque se va a votar por bandera pero ese ese ha sido la historia el rostro de de Roberto de Aguizón era el rostro de ARENA el rostro del ingeniero Duarte era el rostro del PDC y y como que seguimos siendo así los salvadoreños confiamos más en la gente que en las instituciones bueno a lo mejor es es difícil que que surja un rostro que tenga un impacto como el de Nayib pero pero si se está intentando creo yo tanto en la izquierda como en la derecha y no hay que negarle las oportunidades a gente como Juan Valiente o como Johnny Wright que también puedan surgir porque se ha hablado de la posibilidad de que Johnny Wright lance una candidatura también ¿verdad? él es un joven que también veo yo que mueve simpatías precisamente por las posiciones independientes tanto él como Juan Valiente exacto lo hemos visto de ambas partes tanto de figuras que salen del FMLN como de figuras que salen del partido arena tenemos que hacer una pausa comercial son las 8 de la mañana con 13 minutos pero le invito a que se quede con nosotros y para todas las personas que están participando a través de las redes sociales también vamos a dedicar unos minutos para leer sus comentarios gracias por continuar con nosotros estamos hablando ahora de las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en el país y bueno se acercan dos procesos electorales importante ya mencionamos para consejos municipales alcaldes y diputados y también las presidenciales aunque parece que más se está hablando ya de las presidenciales hablando del proceso en el partido arena usted lo mencionaba ya se escuchan nombres fuertes de posibles candidatos para la presidencia será que el tener varios candidatos fuertes o figuras importantes dentro del partido puede generar alguna fricción o puede generar divisiones bueno puede ser pero puede ser lo contrario también porque si el partido sabe conducir este proceso los esfuerzos de los precandidatos pueden sumarse al final de la contienda cuando salga uno vencedor y también que haya una contienda de altura entre ellos en el que aborden los problemas ciudadanos y ofrezcan propuestas no no tratando uno de ser más alto cortándole las piernas al otro precandidato si no se dañan en la campaña que creo que hasta ahora no ha sucedido que todavía no estamos en campaña de hecho si no deberíamos pero este pero fíjese bien que están haciéndolo como movimientos como movimientos ciudadanos y ARENA no ha inscrito precandidatos todavía pero si saben conducir el proceso esta esta contienda interna puede fortalecerlos pero si no lo saben conducir esta contienda interna puede debilitarlos porque si empieza uno a querer demeritar a un precandidato para ser el mejor y si al final de la contienda resultan haciendo denuncias de que hubo favoritismos o de que este realmente no ganó el que gané fui yo eso puede provocar divisiones en el partido veremos como enfrenta esta situación el FMLN de quien no se conocen muchos precandidatos sino que son de las mismas figuras que ya son que lo que se rumora son las mismas figuras algunas de las históricas y otras que aunque sean más jóvenes pero son de los que han venido militando por años en el partido y han estado conformes con la manera de hacer política y de gobernar de este partido distinto es por ejemplo un Juan Valiente o un Johnny Wright o un Nayib Bukele que estando dentro de filas partidarias han disentido aún hasta públicamente con su partido eso les da un margen de popularidad porque la gente los ve independientes y porque no los ve arropados con la bandera del partido entonces ahorita como los problemas del país son grandes la población espera alguien que resuelva los problemas del país desde luego que la presidencial llama más la atención por eso porque somos presidencialistas y sobre todo que la gente tiene muy pobre opinión de la asamblea legislativa sobre todo de que son los más expuestos posiblemente como decía una vez un diputado en privado si eso de los viajes y demás ganguerías que el pueblo denuncia no solo se dan en la asamblea pero es lo más visible bueno nos quedan unos minutos de espacio de entrevista y quiero aprovechar para darle la oportunidad a los ciudadanos ayer que compartíamos el tema que íbamos a abordar esta mañana yo les decía bueno quieren ustedes hacer alguna pregunta directa a nuestro invitado con mucho gusto lo vamos a estar trasladando así que vamos de inmediato con eso por ejemplo Hugo Carrillo nos decía todo se ha centralizado en las elecciones de 2019 lo que ya mencionaba presidenciales pero tendrá efectos esta contienda en las próximas del 2018 yo creo que sí yo creo que sí hay poco interés en las elecciones del 2018 pero en la medida en que en que se logre dar espacio a esas candidaturas independientes o que los partidos postulen nuevas gentes no las mismas viejos rostros creo yo que sí podrán haber nuevas oportunidades tenemos más preguntas ciudadanas y con mucho gusto las compartimos también con ustedes y agradecemos su participación ahí el usuario Serrano16 nos decía ¿qué posibilidad hay de que Nayib gane las elecciones presidenciales de 2019? Bueno en términos de posibilidades las tiene las probabilidades son cuestiones que están más a probarse adelante pero sí las posibilidades como ciudadano y como un líder con niveles altos de simpatía pues tiene posibilidades otra pregunta ciudadana que nos hacían a través de las redes sociales ¿hay posibilidades de romper con la polarización? Sí sí porque romper con la polarización significa también romper con el partidarismo entonces hoy que vemos que hay figuras que se están promoviendo en un país en donde hemos sido seguidores de líderes le mencioné ya el caso del ingeniero Duarte con el PDC el mayor Roberto de Ahuizón con arena entonces la gente confía más en personas que en instituciones políticas partidarias sí creo yo que se puede romper el partidarismo ¿y eso sería algo positivo? lo considero muy positivo porque el partidarismo ellos tienen el poder o sea es una partidocracia el poder está en los partidos no en el pueblo el pueblo puede decir todo lo que quiera y se puede tener la certeza de que al pueblo le indigna por ejemplo la viajadera de los diputados todas las cosas que el pueblo está harto de repetirlas pero a los políticos les cae como agua en pluma de gallina se les escurre porque no les importa porque ellos bueno incluso dicen bueno si hay poco interés en votar en estas próximas elecciones con el voto duro ganamos siempre ganamos pero aquí es la posibilidad de que el voto joven con gente joven como Nayib se promueve el voto joven y los jóvenes voten diferente porque piensan distinto hasta hoy jóvenes desinteresados completamente en la política que ni siquiera quieren votar tenemos más participación y con mucho gusto la compartimos con ustedes y al mismo tiempo pues agradecemos que usted nos haya dejado sus comentarios tiene auditoría el tribunal supremo electoral es confiable los resultados que se dan porque las elecciones pasadas dejaron dudas y bueno ya también para este año mencionamos el tema de presupuesto y existe la preocupación también de que disminuya la partida en ese sentido bueno pero no es solo cuestión presupuestaria sino que también es el tribunal supremo electoral ellos son jueces y partes son representantes de partidos políticos y además de eso cuando se declaró se declaró abierto este proceso electoral para diputados y alcaldes el presidente dio un discurso poco afortunado en donde prácticamente anunciaba de que las elecciones iban a ser un desastre y decía de que la culpa sería de la sala de lo constitucional cuando ya estoy buscando culpables de un evento futuro resulta de que esa resolución de la sala fue anterior a las elecciones pasadas lo anterior fue un desastre porque ni el tribunal ni la asamblea quisieron hacer nada pero han tenido tres años y están hablando de que el tribunal ya dijo no todo como quien dice leas entre líneas todo va a ser un desastre electoralmente hablando porque por culpa de la sala de lo constitucional entonces no se está buscando resolver el problema sino que se está buscando desde antemano de antemano buscar un culpable del desastre anunciado o sea no es confiable una última participación ciudadana que queremos compartir con ustedes y también con nuestro invitado Arnoldo Montes fue un error haber expulsado a Nayib Bukele del partido FMLN y él contesta en mi opinión personal si dice Arnoldo muchas gracias por participar con nosotros fue un error bueno yo creo que ya por los niveles de confrontación ya no era posible que caminaran juntos la misma sagrada escritura dice no podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo había un total desacuerdo creo que ya Nayib no se sentía cómodo en el frente ni el frente se sentía cómodo con Nayib entonces esto era un hecho ya esperado anunciado simplemente Nayib no quería renunciar sino que quería que lo expulsaran esa es la interpretación que yo le hago y este los del frente tardaron en decidir expulsarlo esperando que Nayib renunciara entonces o no renuncia no lo expulsa al final dijeron ellos bueno esto esta novela ya está muy larga porque ella aburría eso al final el frente dijo bueno lo vamos a expulsar y lo expulsaron yo creo que eso era una cuestión esperada creo que Nayib no cabía dentro de esa vieja estructura y esa vieja estructura como dice también la sagrada escritura que el remiendo nuevo rompe el trapo viejo no se puede poner remiendo nuevo en trapo viejo porque claro se rompe el trapo viejo y eso se aplica también al caso del FMLM Nayib era un remiendo nuevo en una ropa vieja se rompía la ropa doctor Martínez muchas gracias por habernos acompañado y por abordar este tema junto a nosotros bueno muchas gracias y muy buenos días a todos seguimos con más de noticiero hechos Carla Carranza nos tiene información excelida gracias por la entrevista y también al invitado por acompañarnos información judicial se genera que está pasando en los juzgados ahí está Susana Sandoval y nos amplía adelante así es nuevamente muy buenos días es en el centro judicial Isidro Menéndez que a las 9 de la mañana se ha programado esta audiencia inicial del alcalde de San Salvador Nayib Bukele acusado del delito de expresiones contra la mujer él ha dicho ya en reiteradas ocasiones y ha hecho el llamado a las autoridades de la Fiscalía General de la República para que investigue casos como corrupción casos de criminalidad de narcotráfico y que no se preste a este tipo ha dicho él de show político es parte de las informaciones a las 9 de la mañana hemos dicho está programada esta audiencia inicial no es un delito excarcelable si no se paga con una multa de 2 a 25 salarios mínimos parte de las informaciones que nosotros le vamos a estar dando cobertura y que por supuesto le vamos a dar más detalles en la emisión del medio deña regreso a la señal y ahí lo tenemos en pantalla hola buenos días no como la pelota precisamente pero en otras cosas tengo práctica mi estimado Carlos un abrazo para ti un gusto buen día a Celia Magaña Carvita y Lorena que ya están ahí por supuesto motivados y bueno es un día bonito porque ya salió el sol ya el clima del invierno que ya son las lluvias esporádicas es lo normal así que sin embargo hay que andar preparado con el paraguas o los sombrías en el carro por si se viene el agua hoy es un día especial también para el sabor tenemos cosas interesantes quiero contarles que en la semana del terror así le hemos denominado todos los miércoles un espacio maravilloso del cine vamos a presentar películas clásicas de terror y este miércoles toca hablar sobre La Masacre en Texas una película obviamente al estilo de Halloween pero grabada en el formato All El Sabor es una narrativa parodia eso será en varios momentos y otros temas interesantes por supuesto desde el set de All El Sabor así que muchachos un abrazo para todos bueno nos quedamos con ustedes que tengan buen día y por nuestra parte será hasta mañana ¡Gracias!